Así canta Lucio Vázquez y Praxe de Soicochea, los comerciantes de Bambamarca, para todo el Perú. Me dicen el borrachito, me dicen el borrachito, y perdido en las cantinas, y perdido en las cantinas. Son palabras de la gente, son palabras de la gente, que se ocupan de mi vida, que se ocupan de mi vida. Yo no soy ningún borracho, yo no soy ningún borracho, te pararé en las cantinas, te pararé en las cantinas. Solo tomo mi cerveza, solo tomo mi cerveza, para el dolor de cabeza, para el dolor de cabeza. No sé qué tiene la gente, no sé qué tiene la gente, que anda mirando mi vida, que anda mirando mi vida. Que ando tomando y cantando, que ando tomando y cantando, como se mueve en cebilla, como se mueve en cebilla. No sé qué tiene la gente, no sé qué tiene la gente, que anda mirando mi vida, que anda mirando mi vida. No trabajan y descansan, no trabajan y descansan, por compensar de otras vidas, por compensar de mi vida. Yo les aconsejo, no sean así, sigan trabajando y no jodan aquí. Maldita la gente, no se callarán, yo les aconsejo, vayan más allá. Pásame una cervecita más, no importa lo que diga la gente. Yo les aconsejo, no sean así, sigan trabajando y no jodan aquí. Maldita la gente, no se callarán, yo les aconsejo, vayan más allá. Maldita la gente, no se callarán, yo les aconsejo, vayan más allá. Maldita la gente, no se callarán, yo les aconsejo, vayan más allá.